La pelota viene ahora para Carrillo que le mete un taco a la subida de Joaquín Correa atención que se viene, va de la punta al medio entra solo Jara ahí la tiene Jara, gol gol de ellos y la reputísima madre que me parió la reputa madre que lo parió el gol que nos acaban de hacer entran solos pero realmente una luna a la medialuna ahí Monetti que la saca que era el rebote hijo de mil putas es un solete mal cagado es un solete mal cagado es un solete mal cagado el campo gimnasia es una gran obra en estancia chica orientada al desarrollo de gimnasia una gran obra para un gran club campusalobasgimnasia.org.ar facebook campo gimnasia nos vive cagando nos vive cagando todo el partido ahí está y los muchachos van a estar festejando porque a ellos les gusta festejar así les gusta festejar la mentira les gusta les gusta ser una mentira de esto viven han vivido toda su vida gimnasia ha vivido lo que pudo con armas nobles y estos hijos de puta siempre vivieron de la trampa nosotros este partido lo perdemos por boludo lo quiero aclarar lo perdemos por boludo haciendo sucio tirándose al piso embarrando haciendo tiempo pero ganaron es lo que representan ellos pero ganaron y nosotros somos los boludos acá en el bosque nos tenemos que meter contra el arco no les tenemos que dejar hacer una puta caperuciteada y si la quieren hacer la tienen que hacer adentro del área de ellos adentro del área de ellos la tienen que hacer nosotros somos los boludos que salimos a jugar un clásico a ver que pasa salimos a jugar un clásico a ver que pasa si los clásicos, vuelvo a repetir, los clásicos, vuelvo a repetir se ganan se ganan los clásicos se ganan y de lo que hay en el sagrado templo a meternos contra el arco hallaron restos del avión es lo que se está preguntando medio mundo a esta hora porque parece que un satélite chino detectó en el océano índico posibles restos de esta nave que llevaba 239 pasajeros y que se perdió hace más de dos semanas el gobierno chino divulgó imágenes que dice haber encontrado a través de sus satélites tomadas el 9 de marzo y que mostraría tres fragmentos de gran tamaño uno de 13 por 18 metros otro de 14 por 19 metros y un tercero de 24 por 22 metros que podrían ser restos de la aeronave de Malaysia el hallazgo se habría hecho se habría detectado cerca de la zona original en donde se cree pudo haber caído el avión y es en aguas cercanas a Vietnam las imágenes captadas por un satélite chino resultaron ser una pista falsa Diego Morán esas fotos son de el domingo lo que yo me pregunté es más cuando las vi es por qué primero cuando detectan las imágenes no mandan un barco para que termine de chequear y después en todo caso dar a conocerle o sea, no entiendo la modalidad yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con vos pero debe haber una presión mediática lo que hizo la televisión de Bolivia cuando van apareciendo datos que ciertamente conmueven le queremos mostrar estas fotografías estas dos fotos fueron tomadas aparentemente por uno de los pasajeros de la aeronave en el momento previo a la comisión y después que la nave chocara estas fotos fueron recuperadas de la memoria de una cámara la primera es un hueco en el fuselaje a través del cual se puede ver por favor fije la atención la cola de la aeronave en la segunda fotografía uno de los pasajeros está siendo expulsado por el hueco los objetos de la cámara fueron encontrados en la sierra de Cachimbo en Brasil al parecer la cámara fue destruida pero la memoria fue recuperada hay varias cosas que va diciendo que son tremendas una, que era la memoria de la cámara viste lo que es la memoria de la cámara una plaquetita así no pueden encontrar los cuerpos que faltan y encontraron la memoria de la cámara el dueño fue identificado como Paolo Müller un actor de teatro y saben a quien pertenecía además hay cuerpos que no están identificados y estos ya identificaron al dueño de la cámara se puede imaginar que el fotógrafo estaba de pie durante la turbulencia de modo que puede tomar estas fotografías segundos después de la pérdida de la cola dicen que el fotógrafo ahora si pone las imágenes está de pie en vez de estar agarrado así a la butaca o algo viste se está rompiendo el avión y se está volando todo el tipo está paradito con la cámara sacando fotos a los otros que están ahí adentro a ver cómo se vuelan hasta ahí más o menos vos decís ya la pefiaron con varias cosas pero cuando mirás la foto es sospechosamente parecida a la apertura de Lost y al accidente de Lost cuando vos lo mirás te das cuenta que es exactamente el accidente de Lost entonces hicieron como que apareció una una memoria de una cámara fotográfica con las imágenes del momento en el que el avión se rompía y se partía en dos la verdad una locura yo miro vos mucho los huevos que tenés tu vida personal armaste pareja quisiste adoptar te sentaste en el congreso y recitaste marica de la manera que lo recitaste habla marica marica habla habla marica marica quien me ha aplaudido marica quien me ha leído marica quien ha luchado contra las sordas maricas que barbaramente rompen la belleza de un marica marica el dante y su mundo y calderón un marica que escribió que todo es sueño y un sueño exacto marica marica los enfermeros por sanar lepras maricas galileo el más marica por pretender ver redondo un mundo cuadrangulado por cuadrangulos maricas te imaginabas ese momento no nunca me imaginé el honor que que tiene el haber podido pelear por mis ideales como mi padre peleó por los suyos eso para mi como argentino más a mi trayectoria mi lucha es creo el mayor galardón que me dio la posibilidad en nuestro país me hizo sentir muy orgulloso marica madre marica por haberme tu parido marica también mi padre por tener semen marica y maricas mis ancestros por engendrarnos maricas y así sumando maricas veremos que en cada tumba de humanidades maricas solo yacen esqueletos esqueletos de maricas a mi me gusta la música va a cantar un poco silvestre va a cantar pero la verdad que cantas así onda Mercedes Sosa eso te gusta cada vez si cantando y desencantando cantando se le entreverán las penas yo creo que es una cuestión que es del espíritu y creo que hay que mostrarse prende el saumetio agarra la guitarra prende el saumetio silvestre me lleva él o me lo llevo yo hay morales a mi no me lleva aullando en la tormenta perdido no aullando en ultra relámpagos cantalo no de ninguna manera cuando ya que me encuentro la televisión registrada todos esos ahí que se ríen de nosotros no no me van a agarrar ay morales a mi no me lleva esto va dedicado a Estelita Montes locustora de televisión registrada divina puesto número uno para televisión registrada que se ríen de nosotros ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquí ya tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla grande perdónica marinero de luces con alma de fuego y espalda morena bien se quedó tu velero perdido los mares parado en la arena ole olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando bien te llevaste contigo mis últimos besos mis últimos años te embriagaste a la tarde el olor de la sal cantas precioso ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien!